Hola, buenos días. Soy Álvaro de Cenas Núñez. Me gustaría saber cuál es la estrategia insecticida de Ascensa en olivar. Gracias. En Ascensa contamos con dos insecticidas muy usadas en el cultivo del olivar, Aikido y Delta F. Para el control de preisantófaga recomendamos Aikido, una insecticida que se presenta en forma de suspensión microencapsulada, una formulación tecnológicamente avanzada y desarrollada por Ascensa, que permite reducir al máximo las pérdidas por volatilización, puesto que en la liberación del landas y alotrim se origina una vez que se ha secado el caldo del tratamiento. Posteriormente, tras la floración para el preisantófaga, palomilla y mosca del olivo, contamos con Delta F. Con Delta F podemos realizar aplicaciones tardías, hasta los 7 días antes de la recolección. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.